El día de hoy salimos a comparar panes de muerto de las diferentes panaderías de los supermercados Hermanazos y hermanazas sean todos bienvenidos a un nuevo videito Sí, una vez más después de un año sobre los panes de muerto Así es, después de nuestro último video en el que comparábamos a los panes de muerto más caros y los más baratos Hemos vuelto, pero ahora para comparar los panes de muerto de las diferentes panaderías de los supermercados Y hago este video porque cabe destacar y recordar que en el video de los panes de muerto caro contra baratos Ganó un supermercado, ganó Walmart con su pan de muerto de la panadería de Walmart Así que bueno, vamos a empezar esta travesía por supermercados Y vamos a ver si Walmart vuelve a sorprender Vamos a estar comparando los panes de muerto que no son los originales O sea, los típicos ahí con su azúquita nada más Si no, las típicas variedades que llegan a tener Así que con el ganador del año pasado, Walmart Empezábamos nuestra cata de panes de muerto Y nos sorprendía Son de Hershey's Ah, mira, estos tienen como queso con zarzamora, ¿no? Estos ya son normalitos Ah, mira, estos son chiquitos Son pancitos chiquitos Yo imaginaría que aquí en Walmart tendrían más variedad Pero solamente tienen dos tipos de panes Ah, mira, y el normal cuesta 17 Pues ya salimos de Walmart Y la neta sí me sorprendí un montón Estos son los panes Pero la neta sí me sorprendí cañón Porque yo pensé, yo imaginaba que tenían un poquito más de variedad Y solamente encontramos dos variedades Que una se ve mejor que otra, no vamos a mentirles Que es la de queso con zarzamora Y vamos a darle Yo sí la apuesto más a esta que la de Hershey's La neta Pero a lo mejor hay sorpresas Está curioso Ahí les va, está curiosa esta cosa Porque Casi me cae todo Miren, así es por dentro Watchen O sea, tiene más queso que zarzamora, la neta Tiene una embarradita de zarzamora Pero La neta siempre es una buena combinación El queso con zarzamora Y no defrauda con el pan de muerto Así que, sí, yo creo que le doy un 8.5 de 10 Y ahora La de Hershey's Que está, no sé A lo mejor ahí se ve por abajo Cómo está la masa hecha Con chispas de chocolate Pero como tal No es un pan relleno Voy a darle una mordida Aquí donde está la chispa de chocolate A ver, vamos a ver Claro, es un pan de muerto normal Con chispas de chocolate Sí está bien Wow, vean Adentro no hay absolutamente nada O sea, es un simple pan Común y corriente Pero Claro que sí Con su etiqueta de Hershey's Estoy un tanto decepcionado de Walmart Lareta Evidentemente también Es esta sucursal En la que nosotros fuimos A lo mejor en el Walmart de Cancún O de Tabasco Hay mejores opciones Que las de aquí en Ciudad de México Y la neta Dos, tres Vamos a ver Los otros supermercados Bueno Pues atrás nosotros ya tenemos El siguiente super Casi no se va a ver Pero es Chedraui Pero la neta Con lo que nos ha ofrecido Walmart La neta está súper feo Porque el pan de muerto Con chispas de chocolate Está durísimo O sea, yo creo que está más duro Que un pan de muerto normal Nos está sorprendiendo Bastante, bastante A los dos Así que Vamos a ver el siguiente competidor De Chedraui A ver quién tiene el perro Pan más perro Nos adentrábamos en Chedraui Y nos llenábamos de alegría Al ver que aquí Sí habían más productos Y se veían Mucho más elaborados Esto sí no lo tenían allá De este tamaño No lo tenían allá Wow Tienen bastante variedad acá Sí tienen desde Ajonjolí Así normalito De azúcar extra Evidentemente Todos estos son grandes Relleno Gourmet de Oreo De conejo Wow O sea, de hecho Todo este stand Es de pan de muerto Todo este stand Bueno Pues ahora estamos con la segunda Los pancitos de Chedraui Que a ver Sigue siendo sorpresivo Que solamente han habido dos variedades Además del pan de muerto común y corriente Solamente han habido dos Dos en Walmart Dos acá Así que bueno Cosa curiosa Es que el empaquetado Sí está bien cutre Sí está bien ñero Porque es en bolsa Y eso sí pierde un poquito el encanto Sobre todo el de conejito Porque tenía como que crema chantilly Y una cosa allí Pero bueno Este es el primero Básicamente este sabor Oreo Tiene azúquitar Tiene ahí como que pedacitos de galleta Y tiene relleno de crema chantilly Pero de Oreo Así que a este yo sí le apuesto Este creo Creo que este puede destronar a los demás Porque el año pasado ganó uno de Oreo Me parece de Walmart justamente Wow No bueno es que después de Walmart Con cualquier cosa es mejor Wow Tiene buen relleno A ver vamos a abrirlo Bueno Leve Pero tiene relleno Sobre todo Estaba abriendo lo de chantilly Porque afuera es azúcar con galleta Pero muy bueno A ver si le doy Puede ser que un 9.5 Pero un 9 Vamos a dejarlo un 9 Está buenazo Sí o sea Aquí sí le dieron en la torre A todo el encanto que tenía el pan Lo destrozaron Destrozaron a mi muchacho Miren Este es el de conejito Tiene su envoltura Lo cual está cool Porque ya la puedes tú quitar aquí manualmente Algo así se queda Todavía quedó un poquito de papel No nos vamos a comer No se preocupen Y está cool La presentación está cool Me gustó Ahí enterrado el conejo Así que vamos a ver Conejito contra Oreo Vamos a ver Al principio no daba mucho por él Pero creo que sí tiene bastante sabor al conejito Está buenazo por dentro Voy a morder el conejito Trabajamos sin oreja Me gustó Pero creo que tiene un poquito más de sabor el de Oreo Creo Siendo que es un poquito más empalagoso que el de Oreo Pero aún así Sigue siendo mejor que el de queso con zarzamora A este le damos un 9 igual Le vamos a poner un 9 Pero creo que me gustó más el otro de Oreo Bueno pues ahora vamos con el siguiente participante Que es nada más y nada menos que Soriana Soriana Déjenles digo Se jacta de tener Una de las mejores panaderías De todos los supermercados acá en México Vamos a ver si sí es cierto La neta no nos esperábamos que Soriana nos sorprendiera de esta manera Teniendo una gran variedad de panes de muerto No, 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 no El Olimpo vaya Guau, que locura Cuánta variedad tienen aquí Sí, el blanco Que es cookies and cream ¿De qué es? De dulce de leche Ah no, de rices Ok Uno de chocolate Y el de Oreo Y sorpresivamente También tenía al pan de muerto original Más barato de todos los demás supermercados Oigan, no manchen la humillada que le dio la caja de Soriana de pan Contra esta que es de Walmart Vean esta locura O sea A la madre Guau, muchas felicidades a Soriana Porque su caja está chida Bueno, con un descuento de 10 pesos Porque nos salió en 90 pesos O sea, nos dieron 10 pesitos descuento por 4 panes Ya si compras uno, cada uno separado Pues ya no te lo dan Pero hey, se agradece Pero lo que también se agradece un montón y un huevo Es el tremendo empaque que te dan No manches, o sea, la diferencia con el de Walmart Es, es sin duda Es abismal Y ni hablar de la diferencia de la bolsa Que te da Chedraui No, no manches Ahí sí, fatal Así que por mero empaque y presentación No manches Nunca pensé decirlo Pero sí, Soriana Le destronó a todos Qué bonito empaque Así que bueno Lo abrimos Ahí está, ahora sí Compramos de rices De cookies and cream De cubierto de chocolate Y de Oreo Así que ahí les va Vamos primero con los cubiertos Vean esta vejestuosidad Majestuosidad Vean esta cosa tan vieja No, no, vean esta majestuosidad Está rica, rica, rica Que rico que esté totalmente cubierto de chocolate No, no, no Tiene esto relleno Ah, perro No esperaba nada Y me lo sorprendieron Es como las donas que están cubiertas de chocolate Uff, delicia No, no manches Hasta ahorita este va ganando Qué belleza De verdad Qué maldita belleza Ahora vamos con el de cookies and cream Que es este Veanlo Es igual cubierto Como con chocolate blanco Bien interesante Y en el tope del pan Tiene una bolita Que me imagino que es como de cookies and cream Está bien, bien bonita Las presentaciones de estos panes La neta Wow Está un poquito más duro el pan Que el otro Tal vez no sé Si se alcanza a ver Pero adentro tiene como unos pequeños trocitos negros De como que galleta Wow Ahorita los dos que probé Diez Cookies and cream Rifadote No, no, no manches Vamos Con uno que hacen muchas panaderías Que es el de Oreo ¿Eh? ¿Cómo se ve? No, no Con el de Oreo No sé si está relleno la neta Vamos a ver No No está bien, ¿no? La neta Bastante simplón A comparación de los otros Ah bueno Tiene un pequeñito relleno Así chiquitito Chiquitito No manches Ya basta Dejen de hacer tantas cosas de Oreo Como que dan muchas expectativas muy altas Y al final La neta no saben ni a Oreo esto Este sí está bastante chafita Yo creo que se va a poner un 7 Digo comparado con sus hermanos No tiene ni punto de comparación Y por último El de rices Este sí promete bastante Sobre todo por lo que tiene arriba Que son pedazos de rices Así que vamos a ver Yo creo que va a saber La crema de cacahuate Lo mismo que el Oreo No está relleno ni nada Es más o menos Pues el adorno El adorno sí está cool El adorno está chido Sabe a un pan de muerto más Así que pues Yo creo que en cuanto a mérito Sí van a ganar los cubiertos A mí me gusta mucho Esta presentación de cubiertos Este es mi elegido Este es mi Pokémon elegido Este es mi ganador Este es mi gallo ¡Wow! Muchas felicidades a Soriana Por tener al menos dos Más de dos creaciones Diferentes al pan de muerto Común y corriente Y vamos a lo siguiente Y para cerrar con broche de oro La comer nos sorprendería De esta manera Chocolate Esto es de chocolate Chocolate Tradicional Ajonjolí Ok O también tengo relleno Ah son estos los de nata Sí serían estos Entonces nada más tienes Como que estas tres ¿no? O sea nata Chocolate Y tradicional Tradicional Y ajolí Bueno Bueno sorprendidos Llegamos al pan de muerto De la comer Que la neta Yo sí estoy bien sorprendido Porque solamente tenían Una variedad También tenían De masa de chocolate Pero por experiencia Previa De los demás supermercados Los que solamente Le cambian la masa La neta No es como que cambian Mucho el sabor Así que Sí La comer Termina siendo El súper Con solamente Una variedad Y carísima No manchen O sea esta vaina Que es un pan de muerto Relleno Digo te lo dan en tu cajita Evidentemente 46 pesotes ¿Qué? Ahí sí ya de entrada Pierde por completo La comer Porque si ustedes recordarán En los demás supers Igual tienen panes De muerto relleno Y cuestan 25 baros 25 pesos Ahora a lo mejor Esto es porque Es nata Y no es un relleno Ahí de chantilly Vamos a ver Si sí es nata Y no nos están viendo La cara Y este Es el pan Relleno De nata Algo así Se ve Oigan se ve Se ve perro Se ve Se ve antojable Espero que valga Los 46 baros Que costó esto Pero se ve bien Así que bueno Ha llegado el momento Decisivo Sabe bueno Pero no sé Si es nata Ahora vamos a ver Qué tanta tiene Ah bueno Tiene bastante A ver No está mala Pero Yo he probado Muchas veces la nata Es algo que a mí me fascina Y esto se siente más Como una combinación Entre nata Y chantilly O sea No es 100% nata Lo cual sí es como Oye bro no me estafes Por 46 baros Dame nata Creo que lamentablemente Aunque tienen un muy buen pan Sí creo que La comer va a quedar En último lugar De los supermercados De las panaderías De los supermercados Porque solamente tuvieron Una sola variedad Y aunque está rica Realmente sí sabe bien O sea es una buena combinación Es un muy buen relleno Por 46 pesos Es el pan más caro Que hemos tenido Y por 46 pesos No 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 está No está cool Así que bueno Esta fue la comparativa De panes de muerto Que creo que estuvo Bastante cool Y muy sorpresiva La neta Yo no me esperaba esto Aquí estaré poniendo La lista De en qué top queda Cada supermercado Impresionantemente Soriana Fue el claro vencedor El claro ganador Por su variedad de panes Por el precio Nos hicieron descuento Por su presentación La neta sí Le ganó a todos En absoluto Y a ver Yo sé Estoy consciente Que me faltaron Otros supermercados Como Bodega Urrera Pero también para eso Es este video Para que ustedes también Digan No bro Yo conocí Un pan buenísimo En Bodega Urrera Ahí es para que lo pongan En los comentarios Y ayuden A esta comunidad De gente Adicta al pan Así que bueno gente Muchas gracias Con pan en mano De la comer Me despido Y espero que les haya gustado Esta comparativa No sé Me gusta mucho Este tema De los panes de muertos Porque en México Siempre nos diversificamos Cañón Y creamos cosas bien locas Con este pan de muertos Muchas gracias por ver Nos vemos en un siguiente videito Ya ahora sí Seguimos con lo de los viajes Y pues Les mando un fuerte abrazo Un fuerte besote Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Gente adicta Al pan dulce Hasta luego gente Y nos vemos en un próximo video 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 Y nos vemos en un próximo video